¡Por la escolta! ¡Por la escolta! ¡Alta! ¡Muy alta! ¡Altísima! ¡Con la escuelta! ¡Y las escuelas! ¡La escolta no lo hace! ¡Se hace! ¡Ra! 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 Quien les habla es uno de los miembros de la escolta de la institución educativa Sergio Quijada Jara Payaya Acoria Huancavelica. En esta hermosa mañana les deseamos un feliz 184 años de aniversario. ¡Gracias! ¡Por la escolta! ¡Pásen al lado! ¡Fuerza! 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 ¡Volvete! ¡Fuerza! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suelta! ¡Mata el peso! ¡Vamos! 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 Gracias.